Hola queridos amigos, hola Tomás, hoy quiero compartir con vosotros un secreto, un secreto así a voces, pero que no salga de en casa consigo, con los que somos, gracias a Dios. Bueno, os quiero comentar cómo voy a celebrar mi próximo cumpleaños con una tarta con chips de chocolate que mejor dicho podríamos decir que es una es una galleta gigante con chips de chocolate muy original riquísima y que os aseguro que aparte de ser mi tarta de cumpleaños la utilizaréis para muchas más cosas y además lleva creo también un frosting de chocolate por encima, así la vamos a poner para que nos aclaremos es una galleta gigante o tarta de galleta pero lo mejor de todo es que no tenemos que estar haciendo galletitas pequeñas individuales así lo hacemos todo en una tarta gigante que luego partiremos como si fuera una tarta pero la textura es de una galleta o cookie ya veréis que cookie queda ingredientes venga una taza o 230 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 150 gramos o tres cuartos de taza de azúcar moreno y tres cuartos de taza o 150 gramos de azúcar blanco luego dos huevos una cucharadita de extracto de vainilla dos tazas o 250 gramos de harina dos cucharaditas de harina de maíz tipo maicena una cucharadita de bicarbonato de sodio una pizca de sal una taza o 275 gramos de chip de chocolate o chocolate chips y luego para decorar tenemos aquí un frosting de chocolate ya lo tenemos preparado tenemos aquí fideitos de estos de colores y un molde redondo que viene a ser de unos 20 centímetros de diámetro que ya le hemos puesto mantequilla luego diremos en qué tipo de molde podemos poner esta tarta porque en función del molde que le pongamos pues va a depender luego el tiempo del horno pero eso más adelante vamos a empezar con el primer paso que es batir la mantequilla con los azúcares tenemos azúcar moreno y azúcar blanco si no tenéis azúcar moreno lo podéis poner todo de azúcar blanco y ahora con mucho cuidado metemos la batidora y hacemos que todo esto se forme una crema muy homogénea venga bueno ahora que tenemos ya ablandada la mantequilla con los azúcares mezclados le añadimos la vainilla líquida y ahora aquí tenemos los dos huevos pero no se lo vamos a echar a la vez le vamos a poner uno batimos bien que se integre y le añadimos el otro vale y ahora diréis cómo va a echar aquí uno si está los dos mezclados eso digo yo ahora lo vais a ver echamos uno y mezclamos y ahora que está mezclado echamos el otro bueno ya tenemos mezclado todo aquí vamos a mezclar vamos a apartar esto un poco la batidora vamos a mezclar primero los ingredientes secos a ver no le acerco aquí para que lo veáis tenemos aquí la harina de trigo le ponemos también la harina de maíz tipo maicena añado el bicarbonato la sal y con una varilla de mano integro todo muy bien bueno esto está muy bien ya lo apartamos por aquí porque ahora hay que mezclarlo vale y de hacerlo de forma gradual es decir de cucharadas en cucharadas las primeras cucharadas yo le voy a poner aquí por ejemplo tres la voy a hacer con la batidora de de varillas eléctrica y luego como nos va a ir costando trabajo mezclarlo utilizaremos la de polisemo que no es eléctrico que es manual es manual batimos vale paramos aquí ya porque nos queda añadir la última parte y ya me estaba costando de trabajo removerlo echamos la última parte y con la parilla con la parilla con la paleta mezclo bueno y ahora que tenemos ya toda la harina integrada le ponemos los chips de chocolate nosotros en realidad hemos partido con un cuchillo en una tableta de chocolate negro y ya está así tenemos los chips vaya ya que nos quedamos sin chips los ponemos aquí y mezclamos bueno pues ya tenemos aquí esta familia lo vamos a poner aquí ya en el molde que ya como hemos dicho antes lo tenemos ya untadito de mantequilla para que no se nos pegue nada vale ahí va lo ponemos aquí oye que esto pesa he hecho un poquito ahí fuera de otro voy a poner así porque es que es una masa contundente y ya lo creo bueno aplanamos así con una cuchara que quede todo planito fijaros cómo queda bien aquí nuestro molde creo recordar que éste son de 20 centímetros de diámetro también tenéis la posibilidad de ponerlo en una bandeja un poquito más grande como si fuera una pizza sí y entonces claro el tiempo de horno va a ser un poquito menor porque se va a hacer antes y va a quedar más finito como si fuera pues una cookie real está va a quedar tipo que un poquito más gordo entonces nos vamos a ir al horno lo tenemos ya precalentado a 180 grados centígrados que son 370 75 grados fahrenheit la altura de a la que vamos a poner estaba está este molde es una altura media entonces lo vamos a tener 30 minutos aproximadamente no esperéis que se quede como un bizcocho normal lo típico de que metes el palillo y ya sale seco no la cookie este pastel de cookie debe quedar blandito blandito pero si ha pasado ya 30 minutos os aseguro que está hecho luego cuando repose endurecerá esa es la clave no os paséis porque si no se queda muy duro y eso no lo queremos 30 minutos de horno 180 grados vámonos pues nada a por el horno ya por mi tarta bueno pues ya tenemos aquí la tarta tarta de galleta tanto de galleta bien está ya la tenemos fría ya tenemos otra otra preparada ya está completamente fría y ya está dura como una galleta vale luego ya veréis cómo queda cuando la cortemos como veis aquí se nos ha bombado un poco se ha ido para adentro no pasa nada porque ahora como le vamos a poner un poquito de frosting que también es opcional eso si queréis y además el frosting la receta la tenéis en el canal tienen suerte tienen suerte veréis qué cosa tan rica bueno le vamos a poner rosetones alrededor y listo venga y este huequecito aquí bueno vamos a ponerle también unos fideos de colores también se lo podéis poner de chocolate aquí en el centro para que le dé un poquito de colorcito de bonito hay por ejemplo no sí y ahora lo vamos a cortar pero antes de cortarlo quiero presentaros mi próxima tarta de cumpleaños sólo tengo que ponerle unas 25 velitas y está 25 años dice bueno unas poquitas más una poquito más sí pero que estará riquísimo mejor no miento porque luego me crece la nariz como a pinocho toma venga vamos a cortarla ay 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 25 25 mira qué bonito aquí no sé si se ve bien el interior a ver si se ve perfectamente mira mira veis la masa por dentro que la vamos a partir si queréis claro que lo veáis y la vamos a probar bueno te doy permiso porque se queda entre un bizcocho y una cookie se puede pedir más a lo de un pastel de cumpleaños recordar hacerlo vais a tener un gran éxito porque nadie se espera una tarta de cumpleaños como esta ya veréis y eso tenéis para toda la familia en disfrutarla ya lo creo hasta luego queridos os queremos muchísimos besos